¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es, Nicky! ¡Estás fantástica! ¡Levanta el rato! ¡Bien! ¡Quita! ¡Ahora mira la cámara! ¡Ales! ¡Nicky! ¡Venid! Está pasando algo en la calle y creo que deberíais verlo Sea lo que sea, tendrá que esperar, Julian Ahora estamos muy ocupados ¡Tenéis que verlo! Vale, ya que nos has desconcentrado, descansaremos un rato Me vendrá bien salir de estos pocos Voy a cambiarme y veremos qué es lo que quiere ese mocoso Acercaos, está ocurriendo un fenómeno muy curioso en la calle y quiero que lo veáis Fíjate, hermana ¡Zapatos juveniles! ¡Zapatos juveniles! ¡Zapatos juveniles! Por favor, marchaos a nuestras casas, no tenemos zapatos juveniles El envío llegará mañana, volved entonces y todos podréis tener un parado Aquí Nina Alma Viva con noticias exclusivas de las últimas novedades Sí, así es, Phil, se llaman zapatos juveniles, son geniales, ¿no? Sí, zapatos juveniles Era solo una broma Broma o no, has empezado una nueva moda, hermanita Agencia Supermodels, buenos días ¿Cómo dice? ¿Que quiere patentar los zapatos juveniles? Bueno, un momento Sí, sí, comprendo Hola, Agencia Supermodels, aquí Alex ¿Contrato zapatos juveniles para niños? ¿Quiere a Nikki para hacer tres películas? Ningún problema, nena, eso está hecho Vamos a hablar de dinero Ella no se mueve de su ciento por menos de... ¿Los derechos mundiales? ¿Discos de zapatos juveniles? ¿Muñecos de zapatos juveniles? ¿Dilugos animados? Los zapatos juveniles son geniales, ¿no? ¡No! Van a ser un completo éxito ¡Los zapatos juveniles eran míos! ¡Se lo haré pagar! Un gran... Esto es una auténtica locura ¿Habéis visto cuántos admiradores de los zapatos juveniles? ¿Y qué hay de mis admiradores? No olvides, Jasmine, que soy la mejor presentadora de moda de la televisión Ven conmigo, Robin Yo he pasado tu hora de cenar Buen chico ¡Oh, no! La muñeca Nicky zapatos juveniles Podemos venderla en más de 40 países ¿Qué te parece? Hablamos de cifras millonarias Se puede conseguir una fortuna con este negocio Nos encanta tu programa de la tele, Bettina Por favor, fírmame un autógrafo ¡Eh, Nicky! No te olvides de las de aquí atrás Así también te queremos, Nicky ¿Quieres presentar el programa a la hora de los zapatos juveniles? Sí, en hora punta de costa a costa, Nicky ¡Bettina, te queremos! Lo sé, ya lo sé Pero por favor, no empujéis Os firmaré de uno en uno ¿Sabes, Jasmine? Me parece que mis nervios no pueden soportar esto La pasión por los zapatos juveniles se está convirtiendo en una pesadilla Si no hacemos algo, se nos irá de las manos Sigo sin poder ver el programa de Bettina en la tele Es de lo más humillante Supongo que este es el maravilloso mundo de la fama y la fortuna Pero estaréis de acuerdo conmigo en que su vista no resulte agradable No sé vosotros, chicos Pero yo no puedo quedarme aquí viendo esto Vamos, tenemos que hablar con las dos ¡Hace sitio! A ver, por favor Perdón ¡Sálvese quien pueda! ¡Atrás! ¡No se puede pasar! ¡Alex! ¡Anchoas benditas! Creí que no lo conseguiría Son como animales salvajes Esto no puede continuar ¿Qué sugerís que hagamos? Las cosas se están poniendo muy complicadas ahí fuera Kim, es comprensible que nuestros admiradores quieran estar cerca de nosotras ¿No estás de acuerdo, Nicky? Bueno, el público nos exige tanto que nuestras vidas ya no nos pertenecen Pertenecemos a nuestros admiradores ¿Qué? Se le está subido a la cabeza No puedo creer que lo haya hecho uno de nuestros admiradores Mirad, chicas, parece que trae una nota Lee lo que pone, Nicky Dice, los zapatos juveniles son míos y me los has robado Me aseguraré de que lo pagues ¿Quién querrá amenazarnos así, Nicky? Calamari con gelati Deberías tomarte esta amenaza en serio, Nicky ¿Y si de verdad hay un loco por ahí suelto que quiere haceros daño a las dos? No te preocupes, Shampoo Cuando eres famoso y estás expuesto a la luz pública como a nosotras Te amenazan continuamente Es el precio que hay que pagar por la fama ¿Qué estás diciendo, Nicky? ¿Es que habéis recibido más amenazas que no nos hayáis contado? No, solamente esta Pero espero que me manden más Sería una publicidad maravillosa Así se habla, cariño No permitas que te desanimen Si me dieran una libra por cada amenaza que he recibido Sería un hombre muy rico Algunos días parece que todo el mundo quiere matarme Me pregunto por qué será que eso no me sorprende nada Chicas, chicas, chicas Frederick está muy contento de que haya llegado una nueva era Estoy entusiasmado ¿Y sabéis por qué? Pues... Os diré por qué Porque las dos os habéis convertido en grandes Súper grandes Y os hacéis más grandes por momentos Y la respuesta a cómo rentabilizar a tope vuestra fama Está en los infoanuncios Frederick, ¿te refieres a esos horribles programas de madrugada Donde venden basura a los incautos espectadores? Bettina, cariño Yo no te pediría que vendieras basura Hablo de los zapatos juveniles Cubriremos el mundo de esos zapatos y nos haremos ricos No lo sé, puede ser No me vengáis con tonterías Esta es una oportunidad de oro y no puedo desaprovecharla Necesito una respuesta ya ¿Ya? El tiempo vuela, nena, comprendes Y si tienes dudas, pierdes ¿Qué decís? Estamos listos para rodar el anuncio esta tarde Parece que no tenemos otra opción Así es, grabando Oh, no 3, 2, 1, acción Hola chicos, bienvenidos a las tendencias de hoy con Bettina O sea, yo tengo un programa super chulo para vosotros Hoy está junto a mí para la ración diaria de trucos Nada menos que la mejor amiga que tengo en el mundo La supermodel Nikki que ha venido con sus ideales y modernísimos zapatos juveniles Háblanos de ellos, Nikki Tengo que deciros que adoro mis zapatos juveniles y que los llevo a todas horas ¡Ay, qué peste! ¿Qué ocurre? ¿Qué ruido es ese? ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Nikki, Bettina, cuidado! ¿Eh? ¡Alex! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Menudo susto, ¿te encuentras bien? ¡Ay, Alex me ha salvado la vida! ¡Gracias! Eh, sí, bueno, no tiene importancia ¡Ya está todo en orden! Bien hecho, Alex Si no hubieras estado aquí, seguro que ese foco hubiera matado a Nikki ¡Caray! ¡Mira eso! El problema de hacer televisión es que es un trabajo lleno de riesgos Sí, es cierto que puede haber un accidente en cualquier momento Me parece que esto no ha sido un accidente ¡Ni hablar! Chicas, después de lo que ha pasado en el estudio Deberíais pensar mejor lo de rodar este anuncio Es una idea estúpida No es estúpida, Alex Frederick dice que sabe lo que está haciendo Frederick dice esto, Frederick dice lo otro No me importa lo que diga Frederick Os diré lo que yo pienso No me fío de él ni lo más mínimo Ya está ¿Eso piensas? Déjame que te diga una cosa Me como a jovencitos como tú para desayudar Así que no te pongas delante de mí Pero qué adorables estáis con vuestros zapatos, juveniles ¡Vamos a ponernos en marcha! ¡El tiempo es oro! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Enciende la luz, Shampoo ¿Sabes? Me he sentido muy incómoda hoy durante todo el rodaje del anuncio Tenía la sensación de que algo iba a salir mal en cualquier momento Como si estuviéramos en un peligro inminente ¡Anchoas benditas! ¡Lo estabais! ¿No visteis los dientes del tiranosaurio Rex? Por no mencionar el aliento del brontosaurio Buenas tardes, Nicky, bienvenida a casa Mientras has estado fuera has tenido una llamada que te ha dejado un recado muy misterioso No me gusta, odio los misterios, nunca son buenos Pon el mensaje, por favor Nicky, tienes que venir al estudio inmediatamente Los zapatos juveniles son más igual, ven enseguida Voy a llegar hasta el fondo de este asunto, Shampoo Y solo hay una manera de hacerlo Así que si alguien me llama, dile que estaré en el estudio, hasta luego Espera, Nicky, por favor, no vayas allí sola Podría ser una trampa ¡Aff, qué sé si el olor tan asqueroso! ¡Y sus zapatos otra vez! ¿Hola? ¿No hay nadie por aquí? ¿Qué? ¡No me das miedo! ¿A qué viene todo esto? ¡Me encantan aquí! ¿Por qué no sales donde pueda verte? ¡Los zapatos juveniles son míos! ¡Yo los creí! ¡Tú me los robaste! ¡No hay derecho! Fue una equivocación No pretendía llevarme la fama de los zapatos juveniles Yo solo los cogí prestados y Phil Flimsy me vio por casualidad Por cierto, tío, apestan Encima me insultas la veilla, mis zapatos Pagarás por robarme la fama y la fortuna Espera y verás, lo pagarás ¡Ya! Ridículo No puedes escapar, Nicky No tienes dónde esconderte Oye, ¿qué es lo que quieres, tío? Dicen que todo el mundo tiene 15 minutos de fama Y yo quiero mis 15 minutos Nada más No te molestará que los disfrute, ¿verdad? Esto es de locos Oye, esto es ridículo Yo no he hecho nada malo ¿Por qué no creas algo nuevo para tener otra oportunidad? ¿Para qué? Ya tuve una oportunidad y tú me la quitaste Me robaste los zapatos juveniles ¿Eh? ¡Oh! Fin de trayecto, cariño El mundo del espectáculo está lleno de altos y bajos Y ahora solo te queda un lugar a donde ir Y es abajo Ha sido absolutamente fabuloso conocerte Tiene que estar por aquí Nicky, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en la cima del mundo, chicos Ocupándome de un asuntillo Me encuentro perfectamente Aunque no creo que se pueda decir lo mismo de uno de mis admiradores secretos ¿Os importa comprobar cómo está? Se ha ido de cabeza por mí Yo diría que suena igual que la voz de un productor de televisión lloriqueando Veamos qué le ha pasado ¡Frederick! ¿Por qué? He dedicado toda mi vida a ser famosos a los demás Con los zapatos juveniles tenía por fin la oportunidad de ser el centro de atención Maldigo el día en que conocí a las supermodels Me habéis arruinado Espero que estéis satisfechas ¡Lo estamos! Resulta que Frederick estaba buscado por la policía en cuatro países Al parecer es un esquizofrénico muy peligroso Está, bueno, bastante loco Afortunadamente estará lejos de nosotros durante mucho tiempo Esperemos que para siempre De modo que se acabaron las tendencias de hoy con Bettina Y también mi carrera en la televisión Así es Lo siento Tal vez sea lo mejor Probablemente Desde fuera no lo notabais Pero en realidad el programa era bastante malo, ¿sabéis? ¿Qué? Estás exagerando No creo que fuera tan malo Bettina Lo mejor de todo esto han sido los zapatos juveniles de Nicky Estoy deseando ponérmelos en la playa mientras tú haces películas, hermanita Son guays, ¿verdad que sí? ¡Mamma mía! ¡Huelen a huevos podridos! Lamento mucho deciros que tengo malas noticias sobre los zapatos juveniles El sol deteriora el plástico barato y los hace oler muy mal al poco tiempo Lo que fácil llega fácil se va Bueno, la verdad es que nunca me gustaron demasiado Mi nariz nunca volverá a ser la misma Bueno, y ya que todo ha terminado felizmente, tal vez Nicky y Bettina deberían invitarnos a cenar Una idea genial, ¿qué os parece? ¿Qué? Después de cómo nos hemos portado, es lo menos que podemos hacer por ellos Consejos top A la mayoría de la gente le gusta relajarse con el agua Bien sea nadando en la piscina, paseando por el lago o jugando en la playa El agua siempre es muy divertida No importa cómo disfrutes del agua Puede ser tan solo con un simple baño de agua caliente Pero lo importante es que recuerdes y sigas unas reglas básicas para que tú y todas las personas de tu alrededor estén seguras Por ejemplo, nunca se te ocurra ir a nadar tú solo Sí, si quieres darte un remojón, ¿por qué no te llevas a todos tus amigos? Jasmine tiene razón, así aparte de divertiros, podréis cuidaros mutuamente y ayudaros si surge algún problema ¡Súpermodels! Los accidentes pueden ocurrir cuando menos los esperas Siempre que juegues en o cerca del agua, debes tener el máximo respeto por ella Disfruta todo lo que puedas del agua, pero recuerda Juegas siempre junto a alguien Y en la playa, haz caso en todo momento al socorrista Él sabe cuándo es peligroso bañarse Sí, y si tienes hermanos pequeños, ten especial cuidado con ellos Vigílalos con mucha atención, ¿de acuerdo? Recuerda, ten precaución con el agua ¡Ah, y no lo olvides! Pásalo lo mejor que puedas Maledet y Fettuccini Las Supermodels tienen su primer contacto con el cine en una superproducción de espionaje ambientada en Oriente Medio Las chicas descubren lo emocionante que puede ser actuar Bettina resulta ser una gran actriz Y naturalmente, Nicky vuelve loco al director Después, las Supermodels descubren los peligros de los efectos especiales Cuando unos terroristas de verdad las convierten en rehenes ¿Podrán salvarse ellas y la película? ¡No os perdáis este emocionante episodio!